¡Hola a todas y a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? Sí, la verdad es que ha pasado bastante tiempo y ya era hora de que grabara un videíto. Así que he decidido grabar un pedido que hace tela de tiempo que hice, ahora como 3 o 4 meses, a Belleza Pop. Y es que la verdad tenía mucha oferta de todo lo de la marca Jordana, que todavía esa marca no había llegado ni siquiera a Maquillalia y decidí hacer un pedido. Entonces hice un pedido de eso, bueno, aparte otras cositas más y nada, pues me gustaría enseñaroslo. Si estáis interesadas en todas las cositas que compré, pues quedaros a ver el vídeo. Bien, pues empiezo enseñando los coloretes. El primero que os enseño es el 12 Redwood, este. Bueno, mirad el packaging que tienen. La verdad es que está muy bien cuidado, es muy elegante. Y después el colorete pigmenta súper bien. ¿Veis? Con una pasadita. No sé si lo veréis desde ahí, ahora después lo haré a los swatches y os lo enseño un poquito más de cerca. Pero tiene un tono súper bonito. El precio de estos coloretes es de 2,99, o sea que está súper bien. Y entonces me cogí este, que es el número 12. También me cogí el número 37, que es el Blushing Rose. Y este es un tonito así como lila. A ver. Este es un poquito más polvoriento, pero igualmente es súper bonito. Un poquito más frío. La verdad es que son súper sedosos. No tienen apenas purpurina, al menos los tres que yo me pedí. Son muy duraderos. Vamos, que no tengo ninguna queja de ellos. Al revés, me sorprendieron. Parabén. Y el tercero y último, que es el 45 Apple Cheeks. Este es más rosita, es mucho más intenso que los otros dos. Es así como un poquito más veranieco, aunque bueno, yo indistintamente me los pongo los tres por igual. Dependiendo también del luz de ojos que use ese día, en fin. Y nada, esos tres son. Después hago los swatches, os pondré los swatches por aquí, ¿vale? Para que los podáis ver bien. Bien, los siguientes que os voy a enseñar son los delineadores. Tienen unas cuantas gamas y yo elegí la gama de los delineadores Made to Last. Estos delineadores son a prueba de agua, son muy duraderos. Aguantan el tiempo que haga falta. Lo único que, bueno, ya si tenéis el ojo muy, muy lacrimoso, pues puede que se os vaya. Pero es raro. Yo lo tengo muy acuoso y siempre me pasa en el mismo lagrimal, que es en este. Siempre suelta un poquito. Pero vamos, lo tengo hoy puesto y llevo maquillada de esta mañana y me dura muchísimo. A mí me gustan mucho los dos tonos. El primero que os enseño es el marroncito, que es el 02 Expresso Last. Y mirad. Que se desliza súper, súper bien. Es muy intenso, muy pigmentado y es bastante oscuro. No llega a ser tan negro como el negro. El negro es, que por cierto casi siempre está, está agotadísimo. Al menos en la página esta. El 01 Black Point es el negro. ¿Veis? Y nada, muy recomendado. El precio de los delineadores es de 3,49. O sea, que están súper bien. Y bueno, como podéis ver, he estado intentando quitarmelo y ya no se mueve. No se mueve. O sea que un punto súper a favor de estos delineadores. Precio, calidad, todo. Es que no pueden estar mejor. Bien, lo siguiente que os enseño son unos delineadores pero de labios, ¿vale? Unos perfiladores. El primero que me cogí es el Seton Arre. Es un rojo, rojo intenso. Son automáticos, ¿vale? Saliendo de aquí. Y lo bueno que tienen estos delineadores es que aguantan muchísimo a pesar de ser cremosos. Tienen un precio muy bueno. Los delineadores valen 2,99. Y bueno, pues este es un rojo que no es el típico rojo con base naranja. O sea, que no amarilla el diente. Queda muy bien. Lo uso mucho con el Rubi Gou. Lo uso como perfilador. No es exactamente igual porque el Rubi Gou tiene, de MAC, tiene un tono, vaya, que es muy complicado de hacer una copia de ese labial. Pero este le va bastante bien. A ver, os lo enseño ya por donde me quede. A ver, aquí. Es un poco frambuesado. No llega a ser rojo, rojo, rojo de todo. Y la verdad que es súper bien. Y este, este es súper especial. Este es el Cabernet. Que es como un color berenjena. Y este va súper bien con uno de los labiales que ahora después os voy a enseñar. Es genial. Este me gusta un montón. Bueno, que nos he enseñado. Que está aquí, estoy súper bien acompañada por mi gatilla. ¿A que sí, gala? Gala de hola. Que está tan tranquilita aquí y tan a gusto que se me había olvidado que la tenía detrás de mí. ¿Eh, chiquita? Ahí. A su bola. Vale. Ahora os voy a enseñar los labiales que es de lo más interesante que tiene la marca. Y es uno de los pretextos por los que pedí en esta página. Y voy a empezar a enseñaros pues la gama plateada. La gama plateada es la que no es mate. Que tiene un poquitín, es un poquito más satinadita. Y alguna con brillo, otra sin brillo, en fin. Yo me dejé guiar por los swatches de la página. Y la verdad que no son exactamente reales. No son exactamente iguales. Así que si queréis y estáis interesados en ver bien los colores que tengo, me lo podéis decir. Y yo hago un vídeo con todos los swatches y con los labiales puestos, ¿vale? Porque no es lo mismo enseñaros en la mano que en los labios. Es distinto. Y nada, pues si queréis que os lo enseñe, pues me lo decís abajo en el vídeo y yo lo hago. El primero que os voy a enseñar es el tono Blaze. Es un tono anaranjado. Sí que tiene un poquitín de satinado. No llega a tener mucho. Este es más bien para verano. Pero tiene una duración súper buena. A ver, voy a remancar y os voy a enseñar por aquí. Lo bueno que tiene es que con una pasada lo cubre muchísimo. No tienes que dar varias pasadas para que se quede el color. Tienen un olor estupendo y el precio es genial. Son 2 euros, 1,99. Que vamos, no se puede pedir más. Y es que el olor es como a los melones estos de chuchería, de chicle. Igual, huele súper bien. El siguiente que os enseño es el 014 Cherry. Vale, este sí es un poquito más transparente que el anterior. Y este no tiene nada de brillantina, nada de purpurina, pero sí que tiene un poquito de satinado. Y es como un frambuesita. Este lo uso muchísimo, tanto en invierno como en verano, en primavera, da igual. Y queda súper bonito puesto. El siguiente que os enseño es el 025 Fuchsia. Y como su propio nombre indica es un fuchsia. Este es un poquitín más brillantito. Tiene como unas partículas plateadas. ¿Vale? Es que no sé cómo poner el brazo para que se vea bien. Bueno, como os voy a dejar los swatches, pues simplemente os lo enseño aquí en la barrita. ¿Vale? Este es uno de los que menos me gustan porque me recuerda un poquito a Señora Mayor. No, a ver, no quiero faltar a nadie. Pero, a ver, que no es... Estamos acostumbrados a los mates últimamente y es lo que se nos mete por los ojos. Y este, pues, al ser un poquito más satinado... Está bien, a ver, está bien. Pero eso, no sé. Está bien. Pero que no es de los que más me gustan. Vale, y ahora ya pasamos a la gama de los mates. Y voy a empezar por uno de mis favoritos, que es el Egg Blanc. Si me seguís por Instagram habréis visto que he subido muchísimas fotos con el puesto. Tengo bastante luz con él. Y es un color que me encanta. Y este es el que he dicho antes, que combino con el delineador... Que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, con el que he enseñado antes, aquí lo tengo. Con el cavernet, pues con ese. Y queda súper chulo. El siguiente que os enseño, me lo puse justo en el vídeo anterior que tenéis subido del look. Y es el Natural. Este es súper bonito, combina con todo. Sirve para cualquier look que te haga. Es como un color nude, pero no llega a ser tampoco muy apagado ni te deja una cara muy paliducha. Es un nude, pero me es bastante favorecedor. Es como color maquillaje, aquí está. Es muy bonito. Tiene una base así como rosadita, coralina. Muy chulo. Este me gusta mucho. Y además dura un montón. Pues a pesar de ser un color claro, dura mucho. El siguiente que os enseño es el 54 Blushed. ¿Vale? Es un rosita, pues así como blushed, color, colorete, buena cara. Y por último, mi favorito. Este es increíble de bonito. Es el Fiery Coral, que es el 58. Este es súper chulo. Pero vamos, que este te lo pones y no pasa desapercibida. Es súper bonito. Dura la vida puesto. Es muy, 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 muy recomendable este tono. Ahora ya, dejando a un lado la marca, que esas fueron las cosas que compré de la marca Jordana. Como el gasto de envío gratuito sale a partir de los 50 euros para poder llegar a ese dinero. Pero tenía muchas ganas de probar la base Healthy Mix Serum de Bourjois. Esta es una base que llevo bastante tiempo probándola. Y es una base que es increíblemente buena. Me encanta. Yo me cogí el tono 51 Light Vainilla. Y es una base que se asienta muy bien en la piel. Tiene un olor increíble de bueno. Hay como un perfume. Huele súper bien. Y es muy fresquita. Tiene archivos de fruta que dicen que regenera la piel. Y hace que no se te note la tez cansada. Como que es antifatiga. Y pues eso, tiene chuta de antioxidante. Y estas cosas que se llevan tanto a ojo. Y la verdad es que se nota bastante. Porque te lo pones y se te nota una cara distinta. Como con más alegría. Unifica muy bien el tono. No llega a ser full cobertura. O sea, una cobertura media. Que es la que a mí me gusta. Porque realmente a mí tampoco me gusta ponerme ahí un cemento en la cara. Y que no se note que llevas piel. Eso no me gusta. Y entonces pues eso. Esta base es ideal. Si queréis también os puedo hacer una review de la base. Porque la verdad es una de las bases que más estoy usando últimamente. El 51 para las pieles claras es ideal. Ahora, ya os digo que en el momento en el que os pongáis un mínimo de morena. Esto se os queda corto de color. El subtono que tiene esta base es amarillo. La verdad es que tiene una gran variedad de tonos. Y ya os digo. Bueno, mate nada. O sea, no se queda nada de aspecto mate. Tiene un aspecto jugoso. Pues eso. Un aspecto de buena cara. De una piel sana. Así que eso. Si queréis que os haga una revisión de esta base me lo decís y yo la hago. Bien. Y ya para terminar y completar el pedido. Pedí estas dos brochitas. La primera es la Pro Blending de Vanity Tool. Que es una brocha de difuminar. Normal tengo bastantes. Pero digo, bueno, voy a probar esta a ver qué tal. El precio era bastante barato. Lo tengo aquí apuntado. Salió por 5,95. Y tenía buenas críticas y tal. Bueno, a mí no me ha gustado nada. Este pincel a mí me pincha muchísimo. Yo desde luego, de todos los que tengo, me quedo con los de Soeva. Pero es que este, a ver, tampoco es que pinche una barbaridad. Pero yo esperaba otra cosa, la verdad. No ha perdido ningún pelo. No difumina muy mal. Es un poco abiertito para mi gusto. A mí me gusta un poquito más cerradito. Porque como este tengo ya unos cuantos, yo pensaba que iba a ser un poquito más estrecho. Por eso lo pedí. Me dejé fiar. O sea, me fié de la fotito de la página y realmente no acerté. En fin. A ver. Barato no está mal. O sea, para salir del paso está bien. Pero yo esperaba, no sé, esperaba otra calidad. Sé que la brocha sintética de esta marca sí que va muy bien. Pero esta, ya os digo que, no sé, no me hizo mucha gracia. Y después pedí de Coasta Lesson este pincelito que es tipo como boli pero de difuminar. Y sobre todo lo uso para la esquinita del ojo, para dejar ahí depositado bastante producto y no difuminarlo demasiado. Este salió súper barato. Salió por 3,95. Y este es buenísimo. Este lo uso bastante. Es muy suave. Yo creo que es sintético. Creo que son cerdas sintéticas. Pero bueno, eso. Que va muy bien. Y muy recomendable. Bueno, pues eso ha sido todo. Mi pedido en Belleza Pop. Si queréis hacer un pedido, pues ya sabéis que tiene muchísimas marcas. Es una página web que la verdad es que es muy completa. Los gastos de envío, como ya he dicho antes, son a partir de 50 euros. Sale gratis. Y si bebí en Canarias, pues tienen otro tipo de... no sé. La verdad es que podéis meterlo en la página y lo veis. Y nada, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y que nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. Os mando un besito. Y hasta la próxima. También me cogí el número 37 que te... Es este. Jolín. Ya es que no me da el brazo. Y también es un tono que va prácticamente con todo. Bueno, no sé para qué sigo enseñando. Si os voy a enseñar eso después. Bien. Y ya es que no me da el brazo. Y ya es que no me da el brazo. Y ya es que no me da el brazo. Y ya es que no me da el brazo. Gracias.